Música Ha asesinado a un joven cuando salía de trabajar en el municipio de Bugará Grande Sicario lo interceptaron antes de llegar a su casa Es contratista se encadena en Trujillo para pedir que le paguen el salario de hace 5 meses Bomberos de Roldanillo rescataron parapentistas que se habían extraviado en zona rural de ese municipio A esta hora se analiza situación de parapentistas en el Valle del Cauca 6 accidentes y una muerte se registran hasta la fecha por la práctica de este deporte Y en deportes, Cortulua ganó en casa 2x1 a Tigres Hinchas tienen opiniones divididas sobre el desempeño del equipo Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver Saludamos a todos los televidentes del centro y norte del Valle Aquí está nuestra información Un nuevo hecho de sangre se registró en la mañana de este martes en Bugará Grande Se trata de un joven identificado como Brian Ceballos Quien salía de su turno de una empresa de ese municipio Informaciones señalan que sicario le interceptaron antes de llegar a su casa Y le quitaron la vida en la entrada a su vivienda Un hombre contratista de una empresa se encadenó en Trujillo A un costado de la alcaldía reclamando el pago de sus honorarios Pues asegura que no le han cumplido y ya no da más espera Martínez es excontratista en la empresa CB3 De la cual asegura que le debe la liquidación desde hace 5 meses Por esta razón decidió protestar y encadenarse a la puerta de la empresa Que sean cumplidos en las labores que uno cumple Es decir, en lo que prometieron, pero nada ¿Cuánto le deben? Me den una liquidación de 7 meses Pues hace 5 meses me retiré Y esta es la hora de que cada 8 días, cada 15 días me dicen Venga, y esta es la hora de que nada Pierdo días, pierdo horas Y viene uno ¿Y por qué usted iba a volver a trabajar con nosotros? Porque me, mire, la pregunta es La pregunta es, mire Yo me retiré porque En realidad llegué a un acuerdo con el ingeniero Que me iba a cumplir con una plata Y que me iba a cumplir con los materiales Y ya está a la altura de que ni materiales ni plata Entonces, es decir, me tuvo callado durante un mes Desde diciembre ¿Usted sabe si a otras personas les deben también? Oh, claro ¿Cuántas personas les deben? Pues, mejor dicho, ahí está el interventor Don Jorge Que él sabe más o menos cuántas personas Pero en Cimita somos como 8 o 9 Que tenemos el mismo problema Autoridades de policía de la empresa contratista Intentaron persuadirlo de desistir de su protesta encadenado Yo de él también me daría rabia Y viejo, ¿cuál es su nombre? Yo, Rey Martín Dígame una cosa ¿A que debido a que usted se encadenó aquí? No, pues Que se han cumplido las labores No, pues, que ustedes tienen los labores Porque no le dieron, pero nada ¿A pagar la liquidación? ¿Cuánto le deben? Me den una liquidación de 7 meses Pero hace 5 meses me retiré Y está a la hora de que Cada 8 días, cada 15 días me dicen Venga, pierdo días, pierdo horas Y mucha atención Que en la madrugada de este martes En jurisdicción de la vereda Santa Rita Zona Montañosa Del municipio de Roldanillo Los organismos de socorro Rescataron a dos parapentistas Que se habían extraviado Desde hacía 12 horas El comandante del cuerpo Humberto Voluntario De esta localidad Teniente Silvio Quintero Confirmó que se trataba de dos pilotos Uno belga y uno holandés Quienes perdieron el rumbo Y se encontraban desaparecidos Desde las 5 de la tarde del día anterior Cuando fueron informados de la emergencia Más o menos se hizo contacto físico Con las personas Son dos parapentistas Uno de nacionalidad holandés Y un belga Se hizo contacto con ellos Más o menos a las 2 de la mañana Por fortuna No presentaron lesiones De ninguna índole de salud Estaban bien Un poco descompensados Por el tiempo Que estuvieron por allá De pronto perdidos Porque no fue Un caso de lesiones Sino un caso de Ellos se perdieron En la región Entonces Se logró otra Y con ellos Pero pues El desplazamiento Fue muy lento Ahí se da cuenta Que la región Es demasiado difícil Es muy agresivo Y la topografía Es muy difícil Entonces No se puede manejar Y en la hora De la noche Se hace aún más complejo Cualquier movimiento Se trata de los extranjeros Richard Van de Mer de Holanda Y Mario Derud de Bélgica Quienes se encontraban En esa población Del norte del departamento Desde hace varios días Participando del Festival Mundial de Parapente Que cada año Se realiza en ese municipio Uno puede determinar Digamos que De pronto haya tenido Una falla El parapente como tal Pero lo cierto Es que ellos Físicamente están bien Y están bien La labor de rescate De los parapentistas Fue dispendiosa Debido a lo grest Y la topografía Del terreno Se participó Con 15 unidades Dos vehículos Una ambulancia Y un vehículo De rescate Y para ello Pues se hace Un protocolo Que es Que nosotros Utilizamos Para todos estos eventos Equipos varios Como cuerdas Y lámpar Bueno Incluentes Que son necesarios Y a la hora Pues se deben utilizar El llamado Del cuerpo de bomberos Para los parapentistas Que aún se encuentran En la región Es a tomar Las precauciones Necesarias Y cumplir Con los protocolos De aeronavegación Para evitar Más accidentes Pues ya se han presentado Seis en este año Con una persona fallecida Y precisamente A esta hora Se lleva a cabo En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Una reunión Para regular Los vuelos De parapentistas En el departamento En el mes de enero De este año Seis accidentes Se han registrado En la región Y una persona muerta En esta reunión Participa La Fuerza Aérea Aeronáutica Civil Secretarías Gestión de Riesgos Salud Turismo Del Valle del Cauca Autoridades de Palmira Policía Y el Ejército El director De movilidad De Tuluá Descartó Nuevas normas Sobre el uso Del casco Y señaló Que su uso Continúa Normalmente Al que se vienen Hablando De la implementación De unos cascos ¿Qué tan cierto es? Bueno El uso del casco Hace parte De uno de los elementos Necesarios Para la seguridad Que debe portar Aquella persona Que se movilice En motocicleta Motociclo Bicicleta Y con relación A su uso Es importante Y es necesario Y de acuerdo A este Se rige De acuerdo A unas normas Que I con T Establece Desde el punto de vista De lo que es la calidad Y que permita Casualmente Generar seguridad En momento De un siniestro vial Con relación A que ¿Cuál es el tipo De casco? No nos ha llegado A una reglamentación Tal Por parte Del Ministerio Del Transporte En la cual Se establezca Exactamente El tipo Pero aquí Y es importante Recordarle A la comunidad En general Que utiliza Como medio De transporte La motocicleta Que es necesario El que lleve Su casco Porque este Le va a permitir Casualmente Mitigar un poco Un siniestro vial O salvar la vida Eso es lo importante Desde este punto De vista En su momento Debido en que A través de la Agencia Nacional De Seguridad Y el Ministerio Del Transporte Tengamos esta información Pues lógicamente Tendrá que ser Socializada Y buscar la forma De darle a conocer La opinión pública Para efectos De mostrarle La bondad Y lo importante Que es el casco Desde el punto De vista técnico Para efectos De poder salvar Una vida Información de Candelaria Y Buenaventura A continuación En nuestro Panorama Regional En un registro De allanamiento Desarrollado Por unidades De investigación Criminal Del Departamento Policía Valle A una casa Ubicada en el Barrio No Vivienda Popular De Buenaventura Fueron capturados Un hombre Reconocido como Cool De 43 años Y una mujer De 24 años De edad A los cuales Se desayó Un revólver Niquelado Calibre 38 Largo Y más de 3.000 Gramos De estupefacientes Entre base De coca De cocaína Y 35 cartuchos De diferentes calibres Según las pesquisas Alias Cool Y la capturada Hacían parte Del reducto de delincuencia En la empresa Al parecer Utilizada en su residencia Para comercializar Estupefacientes En pequeñas cantidades Los capturados Fueron dejados A órdenes De la autoridad Competente Por el delito De fabricación Tráfico O porte De sustancias Estupefacientes Por tirgar de armas Y municiones Diligencia Allanamiento Que realizó Personal De investigación Criminal En el sector Del barrio Unión de Vivienda Donde se incauta Una cantidad Importante De estupefacientes Listos para ser Comercializados Así como también La captura De dos personas Un hombre Y una mujer Y la incautación De un arma de fuego Aquí sobre el particular Indicarles Que este Despendio De alucinógenos Estaba ubicado En cercanías A un entorno Escolar Aquí Encontramos Una afectación Importante A nuestros niños Y niñas Adolescentes En donde muy seguramente Estas personas Inescrupulosas Podrían haber De alguna forma Incidido En el normal Desarrollo De estas actividades El alcalde Candelaria Yonk Jairo Torres Rechazó rotundamente Los hechos presentados En los últimos días En corregimientos Como Villa Gorgona Y en la cabecera Municipal En los cuales Varios ciudadanos Han perdido Sus vidas De forma violenta Por tal motivo Se están intensificando Las acciones articuladas Como ejército Policía Fiscalía Juzgados Y la administración Municipal Para dar con el paradero A los autores Materiales Intelectuales De dichos homicidios Asegura Que ya se tienen Identificados A miembros De estructuras Delincuenciales Relacionados Con los hechos Violentos Pero se deben Surtir Todos los protocolos Judiciales Para poder Capturar Y poner A disposición De las autoridades Bueno Queremos informarle A toda la ciudadanía Que no nos hemos Quedado quietos Frente a los últimos Incidentes Violentos Que han ocurrido En el municipio De Candelaria Desde la semana pasada Con mi coronel Arciniegas Y el comandante De la policía Mi mayor Oscar Bernal Pues hemos venido Articuladamente Elaborando unas acciones Tendientes A digamos Minimizar Todo ese impacto Negativo Que nos generan Tantos homicidios Rechazamos Profundamente Estos actos Y lógicamente Que estamos detrás De los autores Tanto materiales Como intelectuales De todos los hechos Que han ocurrido También Acompañamos A las diferentes Familias Las personas Que han sido víctimas De estos Delincuentes Y no vamos a descansar Hasta llevarlos A la cárcel Porque ya tenemos Identificado Las bandas Tenemos identificado Todos los individuos Que vienen Realizando Estos hechos Que no son Nada buenos Para nuestra ciudadanía Y que generan Pues una Incertidumbre Y mucha inseguridad Esa percepción Que no queremos Sentir los ciudadanos Estamos dispuestos A generar de nuevo Esa seguridad Que queremos En CRS Noticias Nuestra primera pausa Para comerciales Y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Somos Barrios y Compañía SAS Distribuidores exclusivos De las bebidas refrescantes Bitcola Entregamos Más de 60 millones De litros al año Y generamos Más de 100 empleos Directos En el centro Y norte Del Valle del Cauca Y Eje Cafetero Contáctenos En la ciudad De Tuluá Parque Industrial Bodega E10 O al correo Servicioalcliente Arroba Barrios y Sia Punto com O al teléfono 225-2581 10% de descuento Si 10% de descuento O yo bien 10% de descuento Cancelando en febrero Su impuesto predial unificado Los comerciantes que paguen Este mes Su impuesto de industria y comercio Obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero Y ayúdenos para que el cambio en Tuluá Siga su marcha Tuluá Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Gracias por preferir CNS Noticias Son varias obras que la alcaldesa de Sarzán Luz Helena López Entregará durante su último año de gestión CNS Noticias dialogó con la mandataria Bueno, tenemos pendientes el parque de Quebrada Nueva Que ya tenemos todo listo Vamos a hacer otros dos parques Y organizar el parque General Santander Estamos trabajando para dejar al menos instalado todo lo del acueducto municipal Y otro tipo de obras que estamos organizándonos ya para hacer este año Es un gran año Es un año político Pero separando lo político del trabajo Vamos a hacer muchas obras ¿Cómo se sentiría usted si hoy fuera el balance de su gestión? Me sentiría bien Me siento orgullosa Estamos haciendo gestión para otras obras que vienen Y demostramos que bien administrados Se pueden hacer obras, mega obras y de todo lo que usted quiera Un balance positivo entregó la biblioteca departamental Pues en el 2018 se invirtieron recursos en materia de cultura Durante la rendición de cuenta del año 2018 de la Biblioteca Departamental La directora de esta entidad expresó que aproximadamente 8.400 millones de pesos Se invirtieron para impulsar diferentes programas culturales Que se realicen beneficio de la educación, la cultura de los vallacaucanos Estos recursos fomentaron la cultura en la región Y se dieron a conocer de manera permanente los planes, proyectos y programas Y servicios que presta esta entidad a los ciudadanos y sectores académicos Y productivos del departamento Tuvimos cerca de 8.400, casi 8.500 millones de pesos De los cuales ejecutamos cerca del 92% En beneficio de todos los vallacaucanos Cumplimos ayudándole en la dotación a las bibliotecas del Valle del Cauca El 100% de las bibliotecas públicas del Valle Fueron cubiertas, beneficiadas con nuestros programas, con nuestros insumos Fortalecimos las colecciones bibliográficas de la biblioteca Adotamos de mobiliario, aumentamos los programas Aumentamos la cobertura, aumentamos los usuarios La verdad es que es un balance de gracias y muy positivo El festival Oiga Mirelea fue un éxito durante el año pasado La literatura y las letras fueron el epicentro de los vallacaucanos Llegamos a más de 22.000 personas en el Valle del Cauca Con el último festival que tuvimos Tuvimos 8 invitados internacionales, más de 75 nacionales Cantidades de actividades La comunidad exaltó el trabajo de la biblioteca departamental durante el 2018 Excelente, de verdad que es muy excelente Me ha servido en todo, completamente en todo La afluencia de público ha sido abundante La diversidad de servicios que se le prestan al público Ha hecho que ellos sigan viniendo Afiliado con Fenalco Valle de la Gente Te esperamos este domingo 16 de febrero en el Club Colonial Para que vivas junto a tu familia De estaciones de juegos para niños Están de fotografías, rifas, concursos, inflables Y la obra de teatro infantil Arcadia Descarga tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Eventos sin costo para afiliados a Confenalco Valle categoría A y B Recuerda, este domingo 16 de febrero en el Club Colonial Desde las 10 de la mañana A buen ritmo avanzan las obras del Mercadillo Frente al Bicentenario Plaza Su ejecución permitirá que la reubicación De los vendedores de productos perecederos Sea una realidad ¿Cómo avanza el tema de las obras en el Mercadillo? ¿Qué información podemos dar sobre ello? Avanza de manera muy significativa Hoy la administración municipal En cumplimiento de una sentencia judicial Recuperó de manera integral el centro de la ciudad Hoy el centro comercial Bicentenario Plaza Desarrolla su actividad con mucho éxito Y por mucho tiempo Como hace rato no se veía en Tuluá Hoy el centro de nuestro municipio Los comerciantes pueden exhibir sus mercancías Mejoraron ese entorno Por ejemplo en la temporada de sembrina Y seguramente en todas las épocas comerciales Hoy hubo un enorme reconocimiento Por parte de la ciudadanía Que se hace a comprar masivamente No solamente de nuestra gente Sino de muchos visitantes De esta región del departamento Y lógicamente las personas que fueron reubicadas Que ya no ejercen su actividad comercial A la intemperie Con todas las inclemencias climatológicas Bien sea de verano o de invierno No, hoy desarrollan una actividad comercial En un local de su propiedad Y eso lógicamente mejora la calidad Y el bienestar de vida de estos ciudadanos Que fueron reubicados en el centro comercial Bicentenario Plaza Y el Mercadillo Que es un lugar donde se van a ubicar Los comerciantes de productos perecederos Seguramente en los próximos días Será entregado para disfrute Todos los comerciantes que están Sobre el sector de las galerías Que venden productos perecederos Que hoy continúan ejerciendo la actividad Ocupando espacio público Pero que de acuerdo a un compromiso Que tenemos serán también reubicados Para desarrollar una actividad En las mejores condiciones Una nueva pausa para comerciales en CNS Noticias Y ya regresamos con toda la información deportiva Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía A 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Almacen Todo, todo para el hogar Somos distribuidores de Corona Y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacen Todo, calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 Ah, pensaron que no me he conseguido para San Andrés Que se lo dieron Me voy Terminal de vidrios y aluminios Es una empresa turueña Con 35 años de experiencia Mejorando y embelleciendo las fachadas E interiores de casas, oficinas, fincas Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor Estructuras en policarbonato, alveolar, fachadas y divisiones en vidrios de seguridad Invitamos a los vidrieros, aluminieros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras A que nos visiten en la calle 27, número 18A10 en Tuluá Valle Seguridad Segal, líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad Toda una organización a su servicio Regresamos con toda la información deportiva Cor Tuluá ganó en casa su primer partido frente a Tigres Un encuentro lleno de emociones para los más de 2.000 tulueños Que asistieron a apoyar al equipo corazón En un sufrido encuentro se dio desde los primeros instantes La actitud ofensiva del equipo corazón Que generó algunas opciones de peligro Que obligaron a la defensa felina a trabajar con cierta intensidad Y fue en una de aquellas salidas del ataque tulueño Como se generó el primer gol del partido Una pérdida de balón provocó la acción de Jarid Montes A los 19 minutos de la primera parte Que transformó en la primera celebración para los visitantes Pero Cor Tuluá hizo respetar la casa Y mantuvo su iniciativa en el juego para recuperar la igualdad Fue tanta su insistencia en el ataque Que lograron verse beneficiados por una pena máxima Que Guillermo Murillo a los 29 minutos del primer tiempo Concretó de manera acertada La igualdad 1-1 hacía mérito con lo visto Durante los primeros 45 minutos Tras el descanso el panorama para Cor Tuluá No era el mejor Ya que tuvo que afrontar la segunda parte con un hombre menos Pues el portero Guillermo Gómez Vio la tarjeta roja por una falta fuera del área El comportamiento táctico fue suficiente Para que los tulueños no sintieran la deficiencia numérica en la cancha Y que dio sus frutos en el ataque Ya que de nuevo recibió una pena máxima a su favor Y en esta ocasión Juan Sebastián Herrera a los 24 minutos del segundo tiempo Revertió la situación Tigres no bajó los brazos en su intención de empatar Pero no encontró los caminos para superar el esquema defensivo del equipo local Que supo conservar la diferencia Y sumar así sus primeras unidades en la tabla del torneo Pero el triunfo de Cor Tuluá sin embargo dejó un sinsador Tanto en el equipo como en la hinchada El técnico del Cor Tuluá Álvaro Hernández Entregó sus impresiones al final del partido frente a Tigres Un resultado importante, empezar ganando Era lo que queríamos Lo que pasa es que eso es lo que nos trae el fútbol Sorpresas No era lo planeado en el partido Era pues estar con los once luchando Era no recibir goles en contra Empezamos con un resultado en contra Pero el equipo creo que mostró otros aspectos Que de pronto no queríamos ver hoy Que fue la jerarquía La verraquera porque tuvimos siempre un jugador menos El resultado en contra y pudimos remontar Entonces eso también es un balance positivo A pesar de que lo planificado eran otras cosas El técnico es consciente que jugó con un equipo nuevo Lo que llevará a replantearse tácticamente en el próximo compromiso Lo que pasa es que ya lo que llevábamos trabajando con el once completo Había que corregir aspectos defensivos lógicamente El primer gol parte de una recuperación pero una mala salida Y no logramos pues corregir el error que se tuvo Hay que hacer ese balance y corregir Pero ya con el equipo con un jugador menos Creo que ya hay otros aspectos donde fue más táctico El equipo creo que se paró bien No podíamos encerrarnos porque teníamos el resultado en contra Por el contrario fuimos prevenidos pero siempre buscando el resultado Por eso cuando tuvimos a Mayer ahí Llegamos con los dos goles y bueno Afortunadamente se dio el resultado Pero lógicamente que hay muchas cosas por corregir El gol en contra marcado por Tigres cuando Cortuloa estaba bien planteado Es uno de los temas de análisis por parte de la estratega Un balón mal medido por Guillermo A pesar de que ese no era el objetivo De que él estuviera tan complicado en estas jugadas Pero una jugada que va a falta de distancia Propio de estos primeros partidos De la pretemporada Y de venir de trabajos fuertes Pero bueno Ahí donde ya se plantea otro partido Se perdió pronto Posibilidades en ataque Porque tuvimos que sacrificar a Jensen Izquierdo Pero la parte que vimos con 11 jugadores Hubo aspectos muy positivos Sobre todo en el trabajo ofensivo como lo dices Y en lo otro como tus compañeros también lo hablan Hay que corregir sobre todo el trabajo en defensa Algunos jugadores creo que no estuvieron a nivel Hay que mirar qué pasó Y seguir corrigiendo El técnico destacó también que pese al gol en contra Y contar con 10 hombres El equipo Corazón mantuvo la jerarquía en casa No queríamos perder ese jugador por expulsión En el caso de Jensen Entonces ampliamos un poco Sacamos del medio un poco a Mayer Lo pusimos más abierto Como para que Tigres no ocupara mucho espacio Y los jugadores se doblaron En sacrificio En recorridos más largos En entrega Y eso fue lo que se habló en el Camerino Porque ya después cuando teníamos el resultado Sí ya nos aseguramos un poco con Mateo Trejos Armamos ya el 4-4-1 Y sostenimos el partido Creo que ellos no tuvieron opciones claras después de eso Y nos dio para sacar los tres puntos También destacó la labor de Sebastián Herrera Y el debut de jugadores de la cantera Fue un buen pivo Se sostuvo con Mayer Y llegaba por sorpresa al lado derecho Murillo Y al lado izquierdo En el lado izquierdo Jensen Entonces llegábamos con ese volumen Más los laterales cuando sumaba Montaño Más cuando llegaba Mayer Entonces es de movimientos Hay veces en el lanzamiento se ve solo Y sobre todo cuando teníamos un jugador menos Que tuvo que salir Jensen ¿Qué tanta importancia tuvo el debut de Jefferson Paz en la mayor? Importante La idea planificando el partido Era que estos muchachos tuvieran la oportunidad En el caso de Paz, en el caso de Kenner, de Martínez Pero ya las situaciones no daban para más cambio El cambio que tuvimos de portero nos limitó un poco Pero bueno, creo que fue un buen debut Es importante para nosotros que estos jugadores de la cantera Empiecen a sonar con nosotros A tener minutos Es un jugador de selección Colombia Sus 17 Que el 8 tiene ya el nuevo microciclo Y muy contento por ese debut El próximo compromiso será frente al Atlético Huila como visitante El central Luis Rodríguez Una de las nuevas figuras del equipo corazón También entregó su opinión al término del compromiso Frente a Tigres Un partido complicado porque teníamos un jugador menos Un partido que iba a empate Pero gracias a Dios pudimos concretar Hacer el segundo y defender Qué es lo que tenemos que hacer El zaguero central sabe que hay que aprender De los errores de este encuentro En el fútbol también hay errores Pero sabemos que no los debemos de cometer Tenemos que aprender cada día Una jugada desafortunadamente un filtro Pero bueno, él lo hace muy bien Ya fuera un buen jugador Pero bueno, es un error que tenemos que corregirlo Se perdió mucha pelota en la mitad de la cancha ¿Qué corregir y cómo conectarse con los primeros volantes? Porque sabemos que Tigres era un equipo que corría Un equipo joven Como te dije Ya viene la semana para aprender de esos errores O sea que aprender ganando es muy importante Corregir ganando es muy importante Pero bueno, vamos a seguir Es complicado con 10 Pero tenemos un equipo guerrero Un equipo obrero Donde todos los jugadores se colocaron en el averol Sacamos el resultado adelante Su debut con la camiseta de Cortulúa Es una motivación para darlo todo Y hacer las cosas bien De cara al torneo que inicia Ya es lo que vengo a hacer Aportar mi trabajo A defender que es lo que yo sé Y como lo dije desde un principio Vengo a aportar mi granita arena para el club Y espera corregir las fallas Para lograr los objetivos con el equipo Ya miraremos los videos Ya miraremos el video del partido Y corregir todos los errores Los movimientos Los pases Que tuvimos muchos pases Que nos equivocamos Donde el rival nos cogía la pelota Y nos dominaron un rato el partido Pero como te dije Corregir ganando es muy importante El debutante Zaguero espera mejorar su desempeño Al igual que el de sus compañeros En el próximo compromiso frente al Huila Mientras tanto el juego entre Cortulúa y Tigres Dejó en los hinchas que asistieron al estadio 12 de octubre Sentimientos encontrados Y análisis muy particulares Esta de la visión del hincha En CNC Noticias Muy buen partido Aguerrido Pero bueno Se dieron las cosas Lamentablemente De dos penaltis Pero se sacó el triunfo Los tres puntos Es importantísimo empezar ganando Uno empieza ganando Y la cosa va bien Empezamos bien Vamos para adelante Vamos para adelante Mamita como está No bien Lo importante es que empezamos ganando De aquí en adelante Vamos con pie derecho Vamos para la A Venga Póngale la firma Bien la verdad Jugaron muy bien Y no que la falla Fue ahí el error Con el arquero Pero no Ganábamos concentrado Y todo Y sabemos que vamos para arriba Y vamos a ganar Me pareció que en todos los sectores Estuvo bien parado Estuvo cortico Pero bien bien En términos generales Me gustó Regular Yo creo que El primer partido Nomás Esperar de pronto De pronto Armamos un buen equipito Pero La verdad El primer partido Hay que esperar a ver ¿Regular el desempeño del equipo? Sí Le ponen ganas por lo menos Pero no Le faltan todavía Jugadorcitos de equipo Muy bueno Excelente Muy bueno Muy bueno Yo mami Muy bueno No muy bueno Excelente El equipo de Cortuluá Que gracias a Dios ganó Vamos a ascender Si Dios quiere Ojalá sea en diciembre Estaremos celebrando El ascenso de Cortuluá Muy bueno Un resultado excelente Que sacó Cortuluá Excelente Vamos a ascender Claro Eso es lo que tenemos que hacer Ascender Y llenar el estadio Y que todos nos acompañen Claro Muy bueno Pues hombre Fue manejado Realmente Y no Supieron aprovechar Los momentos Y los dos penaltis Para ganar el partido ¿Pero necesitamos para subir o no? Pues yo sí creo que Si Pongamos el equipo Tiene jugadores En cada puesto bien Espectacular Muy bien La técnica del equipo Del primer partido Fenomenal Tres puntos adelante Muy bien Excelente Un aplauso para mi Cortuluá Vamos juntos Por el ascenso Exactamente Lo necesitamos en la A Próximamente El partido está muy bueno A mí lo que no me gusta Cuando sacan a Mayor Porque Mayor Es el alma Del Cortuluá Concierna este año Es volver a la A Tenemos un equipo Sabrosito Un delantero muy bueno Creo que es un equipo Que va a pelear El ascenso ¿Pero cómo lo ve? Bien Muy muy un equipo Bien Bien la defensa El marquero Todo Todo Es un equipo Completivo Un equipito De la vez sabroso Y terminó El campeonato británico De parapente En rol de anillo Pero las competencias Se irán hasta finales De febrero Los organizadores Del evento Dejaron un videoclip Recordatorio Con los mejores momentos De este torneo internacional Que tuvo su sede En la tierra Del alma Y en los cielos Del norte Del valle del cauca ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 el respaldo de un alto general de la aviación venezolana al presidente interino Juan Guaidó, más de 200 militares desertaron e ingresaron en las últimas 72 horas a Colombia, pues de algo si está seguro. Muchos, muchos. Tengo un primo que también es militar, está más adelante. Y hay muchos, sí, hay muchos, muchos. ¿Cuántos llegaron en esta oportunidad? ¿Cuántos militares? Como 100 más o menos, pero habemos muchos. O sea, alrededor hay como 200 militares desertados de la Fuerza Armada Nacional por la misma situación. A pesar que dice que está arrepentido de haber desertado, asegura que cada día las filas de la Fuerza Armada Nacional venezolana se hacen más pequeñas y el inconformismo es total, en especial con... Si está Padrino López en el mandato todavía, la Guardia Nacional no puede hacer nada porque él es el general, él es el alto mando, él es el que ni siquiera es maduro y ni siquiera es Dios dado, ya es de parte de Padrino López. Sí me arrepiento, pero bueno, no quería captar más órdenes de un gobierno corrupto, no quería, ya no quería, me sentía... porque uno se insubordinaba ya a no captar órdenes de ellos, ya mandaban a uno para las cárceles, para los peores servicios de la Fuerza Armada, los peores servicios. En el Puente Internacional de Rumichaca, Wiston Viracachapava, Noticias RPTV. El Hospital Universitario del Valle es sometido a mejoras para garantizar un excelente servicio a todos los vallecaucanos. El Hospital Universitario del Valle continúa en constante mejoramiento. Para el 2019 tendrá nuevas mejoras estructurales y de servicio, gracias al apoyo del gobierno departamental. Lo importante es que el hospital se mantenga en esa línea de crecimiento, de desarrollo, de garantizar a los vallecaucanos una institución de tercer nivel y alta complejidad, prestando servicios de salud, hacer nuevos desarrollos en la parte de nuevos servicios, mejorar la infraestructura, poder contar en corto tiempo con una unidad de trasplante funcionando, de poder contar con una unidad funcional de oncología. Debido al positivo desempeño del Hospital Universitario del Valle, cuenta con el acompañamiento y apoyo del Ministerio de Salud. Esperamos contar con unos equipos importantes para el tema de cuidados intensivos, esperamos contar que nos respalde con un acelerador lineal, que es un equipo para radioterapia y bueno, que siga el hospital obviamente en esa senda de crecimiento, de apoyo, que si se hace respaldo del ente territorial como lo ha hecho el año la gobernadora del Valle, digamos eso fue muy importante para el hospital, que el estamento apoye la institución y obviamente ahora podemos contar con el apoyo del Ministerio y del Gobierno Nacional. El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, precisó que este año se trabajará en el adecuamiento y mejoramiento de urgencias, donde se dinamizará la atención y se modernizará, esto con el fin de brindar la mejor calidad, seguridad y comodidad a los pacientes. En CNC Noticias una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos, ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina, también tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano, visítanos en la carrera 30-20-60, celular 316-629-3708, teléfono 2-24-5510, materiales y pinturas La 30 Esquina. Mahaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz, voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún, esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151 y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa, una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales, también tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés, rápido servicio a domicilio, carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech, bebida natural, que no le falten sus hogares, Panela El Trébol, energía para toda la vida. Y mucha atención que el senador bugueño John Harold Suárez intervino sobre la problemática que tienen los ganaderos en el Valle del Cauca. Veamos. Una grave emergencia sanitaria originada por la no entrega de guías de movilización para el transporte de ganado que se presentaba desde hace varias semanas en el Valle del Cauca fue solucionada por la gestión realizada ante el Ministerio de Agricultura y el ICA por parte del senador John Harold Suárez Vargas. La falta de expedición de este documento para el transporte de ganado estaba afectando a los mataderos de Cali, Buga y Tuluá por la falta de materia prima. De haber persistido esta problemática, el departamento debería importar carne de otras regiones encareciendo el valor final del producto. Ante la dificultad para la expedición de las guías de movilización de ganado, bovino y porcino esto debido a que el ICA no ha realizado la contratación del personal de planta que pueda atender la expedición de esta documentación en la zona. Sin embargo, desde el día sábado hablamos con el ICA Bogotá el ICA Bogotá se comprometió a enviar un funcionario a la ciudad el día de ayer ya llegó el funcionario de Bogotá quien se encuentra realizando la expedición de guías sin embargo, se ha generado un poco de retraso en la expedición debido al cúmulo de guías que estaban represadas para su expedición. Solicitamos amablemente al ICA Bogotá que nos ayude prontamente con la contratación del personal de la zona tanto en Buga como Tuluá y las otras zonas del valle en aras de que se agilice la expedición de las guías de movilización y no vaya a generar traumatismos en la región. El senador del Centro Democrático, John Harold Suárez Vargas atendiendo la preocupación de ganaderos y la misma comunidad adelantó las gestiones que permitieron solucionar esta grave emergencia. Hemos atendido las inquietudes de los ganaderos frigoríficos del Valle del Cauca en el cual las guías de transporte de ganado estaban paralizadas. La directora del ICA, de manera acuciosa, ha entendido la importancia que tiene para todos nosotros por el costo de la carne, por la economía, por la parte laboral y demás de no importar carne de otros departamentos y que el próximo jueves o en los próximos días podamos darle curso y tranquilidad y que le demos la posibilidad de tener una carne de muy buena calidad y a muy buen precio. La directora nacional del ICA, Yanira Barrero, quien estuvo en Cali, entregó un parte de normalidad sobre la situación denunciada por el congresista del Centro del Valle del Cauca. Bueno, me permito informar con relación a la situación que se ha venido presentando con la contratación institucional, que nosotros hemos hecho la contratación priorizando algunas áreas iniciales del servicio para resolver problemáticas puntuales. En el caso del Valle del Cauca, las prioridades inicialmente asignadas fueron a atender la contratación de los puertos y los aeropuertos por los cuales actualmente estamos dando soporte para las importaciones y las exportaciones de los productos de esta región. En segundo lugar, también autorizamos la contratación de la gente que está en la red de los laboratorios, que también son importantes para la sostenibilidad de los procesos. Y venimos también paulatinamente autorizando las contrataciones para algunos puntos de servicio al ganadero. En el caso del Valle, me solicitaron en principio la prioridad del área de Cartago con relación a las subastas ganaderas que se estaban manejando y así hemos ido atendiendo en todo el territorio. Faltaba la contratación de algunos puntos de expedición al ganadero, pero en el día de mañana tendremos resuelta la contratación de todos los puntos de servicio al ganadero que faltaban aún por atender el servicio. En total son alrededor de 122 puntos que van a estar habilitados a partir de mañana, incluidos los del bache. Continuamos con más información. El Grupo Ambiental Gaia de Tuluá adelanta gestiones para el beneficio del medio ambiente. Una gran cantidad de acciones que tenemos que empezar a enfocar y a desarrollar en la ciudad de Tuluá, buscando siempre la conciencia del ser humano, buscando la conciencia de los Centro Vallecaucanos, para que valoren el medio ambiente, para que valoren el humedal lago chilicote y la importancia que esto tiene en el desarrollo y en el bienestar de todas las especies que aquí convergemos, que aquí habitamos, porque no solamente son los seres humanos, no solamente son los animales, también es la fauna y en eso debemos de enfocarnos. Y en la flora, desde luego, porque si usted mira cómo está el humedal en este momento, los pastos, todos están totalmente secos, aparte de que estamos en una situación complicada de ola de calor, también el maltrato, nosotros pisar siempre los prados, obviamente vamos a generar mucha afectación y eso es lo que nosotros queremos hacer, concientizar a los tulueños para que eviten ese tipo de acciones. La gobernación del Valle del Cauca toma medidas con respecto a la alerta emitida por proliferación del mosquito transmisor del dengue. Ante la alerta, María declarada por la Secretaría de Salud Departamental por la posible propagación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, debido a las altas temperaturas que ha generado el fenómeno del niño, la Unidad de Ejecutor de Sanamiento prepara un plan de acciones en todo el Valle del Cauca para la prevención de estos virus. Nosotros ya hicimos la encuesta larvaria y la cruzamos con la información de los casos de dengue que se incrementaron a finales del 2018 y los municipios en los cuales ya estamos trabajando con todas nuestras diferentes acciones desde el riego con insecticida a nivel de camioneta, el riego de insecticida a través del fumigante con espalda del funcionario de la UES en viviendas. Una de las acciones que realizará la UES Valle es la educación sanitaria en 345 mil viviendas e instituciones educativas para ayudar a la comunidad a reconocer dónde se puede reproducir el mosquito Aedes a Yipti. Los municipios donde estamos y que son de alto riesgo en este momento son Cartago, La Unión, Zarzal, Roldanillo, Tuluá, Buga, Huacarí, Jamundí, Yumbo, Candelaria, Florida, Palmira, El Cerrito, Pradera y Dagua. Las recomendaciones dadas desde el gobierno departamental es eliminar los depósitos de agua en tarros, llantas y botellas, además de limpiar los lavaderos semanalmente como medida de protección. En CNC Noticias, los indicadores económicos del día. Y así hemos llegado al final de CNC Noticias. No olviden que estamos también en las redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Feliz tarde para todos. Gracias por ver el video.